¿Alguien se ha leído el cuento? Yo creo que te lo estabas contando antes. Puede ser o no. Yo no. Lo hemos chafardeado. Pues un poco nace el deseo de transmitir la sexualidad de otra forma, de una forma más natural, de que no sea el típico tabú o que se cuente la sexualidad cuando ya es preadolescente o adolescente, sino que ya desde los 4 o 5 años se puede hablar. Y hablarlo también de una forma más tranquila y que quizás es cuando estás en la cama contando un cuento pues empezar a abrir ese vínculo de comunicación, ¿no? Que se puedan hacer preguntas y respuestas entre la madre y la niña o entre el padre. Somos casi tan mujeres. Entre las mujeres, ¿no? Que podamos hablar entre nosotras más tranquilamente porque si supierais vosotras lo que han pasado en muchas mujeres que también me gustaría escucharos, ¿no? De cómo vivisteis vosotras la sexualidad y cómo os hubiera gustado que os acompañaran. Porque a mí, por ejemplo, no me dijeron nada. Yo me tocaba y sentía placer y mi madre pues era como que no decía nada. Y a algunas quizás les decía, no, eso no se puede hacer. Y es como, Corín, si es algo que da placer, ¿por qué no? Y también, por ejemplo, de la menstruación, que como las mujeres tapamos la menstruación, la escondemos, pues quizás no recibís ningún... como que no sabéis ni qué es, ¿no? Simplemente veis algunos anuncios de compresas de que huele mal y que tienes que taparlo, ¿no? Y que de vez en cuando salga. Y es mucho más, aparte de que solamente una vez al mes salga. Y, claro, muchas mujeres ni lo saben y tampoco no lo pueden transmitir porque ni nos han educado en eso, ¿no? Voy a hacer un poco de pase por las ilustraciones, si tenéis ahí el cuento. He querido transmitirlo de una forma muy metafórica porque sé que muchos tenemos como... como que con la sexualidad se nos han hecho tabús, como hacerlo muy sencillo para que lo puedas leer tranquilamente y no salte ningún pip, de rollo. Entonces, cuenta la historia de un árbol que tenía unas hojas de muchos colores que quería viajar, conocer, moverse, descubrir, ¿no? Como un poco así inquieto, que no quería estar siempre ahí, quieto ahí en un bosque. Y entonces hay una compañera, que es la abuela Margarita, que es un árbol así muy sabio, con unas hojas muy grandes, y es la abuela Margarita, y entonces aquí le pregunta, ¿no? ¿Cómo podría viajar y conocer? ¿Y cómo lo va a hacer? Porque como tiene raíces, no se puede mover del sitio. Bienvenida. Y entonces la abuela Margarita dice, mira, te voy a convertir en una niña. Y entonces la tapa con sus hojas grandes y están tres días y tres noches en silencio. Entonces al amanecer el árbol que quería viajar y conocer se convierte en una niña y sigue teniendo las hojas que antes eran de colores con los cabellos de colores. Pero claro, dice, y los frutos que antes tenía, ¿no? Que salían del árbol, que tanto les gustaban a los pájaros, que venían ahí a comer, y me cantaban, ¿dónde están? Y entonces dice, pues serán tus pechos, de que crecerán poco a poco y cuando sean más grandes darán de comer a tus hijos. Y claro, también dice, vale, y ahora, ¿cuándo sé cuándo he de dormir o descansar? ¿O cuándo he de correr? Porque antes sí que tenía las estaciones, ¿no? Que los árboles tienen las estaciones de primavera. Es como verano más frondoso, el otoño ya empiezan como a perder las hojas y a bajar la energía y el invierno están ahí como dormiendo. Entonces, claro.